Al final, parece un poco extraño, ¿no? Porque es verdad que durante la semana habíamos trabajado con un cambio de sistema que sabíamos del potencial que ellos creían. Estuvimos sufriendo de aquí para atrás. El último partido con Talibarra, que cada vez que nos cogían en el centro del campo nos robaban un balón a las transiciones y nos estaban matando. Sabíamos que un rival como el Tenerife, con la gente que tiene arriba, con la velocidad que tiene, con la calidad que tiene, entendemos de que nos iban incluso a ser matados. A primera parte creo que con el sistema que estuvimos trabajando durante la semana, no estuvimos del todo bien, sobre todo con balón. Creo que sin balón en algunas ocasiones estuvimos mejor que otras porque es verdad que hubo ciertas situaciones de desajustes y demás que no fuimos capaces de controlar. Y fruto de ello, de una pérdida de balón en el centro del campo, pues viene el 1-0 en una transición. En la segunda parte creo que con los cambios que hicimos en el descanso volvimos a ver como veníamos haciendo en la temporada. Creo que estuvimos bastante mejor en el campo. Hicimos el 1-1 de penalti. Creo que desde mi punto de vista había estado más equilibrado el partido, pero le había sido una parte para cada uno. Pero bueno, con ese afán otra vez de intentar ir por el segundo, que no le reprochó nada a los jugadores, pues viene otra pérdida en el centro del campo, prácticamente ya en el descuento y en una transición otra vez. No va a ser el segundo, ya el tercero. El tercero ya está colocado arriba, pues puede resultar anecdótico. Pero bueno, al final tenemos que levantar la cabeza. La primera derrota en nueve jornadas. Creo que todos hemos firmado un inicio que hemos tenido. Aprender a corregir los errores, seguir trabajando para mejorar el aspecto global y colectivo del equipo. Y poco más. Yo creo que la lectura, bueno, al final esto se decide por goles. Creo que ellos han estado más acertados. Hicimos un cómputo general. Pues bueno, ellos las situaciones que han tenido han sido capazes de meterlos. Nosotros no. Y tenemos que quedarnos con eso, ¿no? En la segunda mitad, míster, con los cambios que introdujo y quizás un cambio también en ese sistema de juego. Y tras el empate de Pedro Mancia, vimos al equipo que se volcó. O sea, no hay nada que reprocharle. Los chicos se vaciaron totalmente. Pero quizás, se lo comentábamos a Chiqui y a Pedro Mancia antes, que quizás en ese ímpetu ya por el partido nos despistamos un poquito atrás. Bueno, sí. Al final el equipo se veía una buena dinámica. Veíamos que la segunda parte la teníamos bastante a favor. Y como ellos conseguían el empate, pues querían más. Y lógicamente yo no los voy a amarrar, lógicamente. Si ellos quieren más, pues hay que darle más. El problema fue ese. Estamos en una fase de inicio de creación de juego. Perdemos el balón y la contra, pues te hacen un tres contra la otra en el segundo gol. Es una pena. Es lo que tenemos que seguir trabajando. Lo que tenemos que intentar corregir para que no vuelva a suceder ese tipo de cuestiones. Pero bueno, hoy toca felicitarlos, seguir trabajando con ellos, seguir apoyándolos, porque al final creo que son los que nos han llevado hasta donde estamos hoy en día. Y prácticamente todo el mérito de ellos. Seguir corrigiendo errores. Y como dices tú, hay momentos durante el partido, por ejemplo la segunda parte, que estamos bastante volcados en el campo contrario. Y las cosas no estaban saliendo bien. Ellos prácticamente no estaban teniendo peligro alguno. Pero el fútbol es así. Cualquier momento, cualquier detalle, te cambia la historia de un partido. O bien por una pérdida que nos ocasiona un segundo gol, o bien por una tarjeta, o bien por una expulsión, o lo que sea. Pero bueno, contento, lógicamente no por el resultado, pero sí por el desarrollo, sobre todo, del equipo de la segunda parte. Y ya te digo, levantar la cabecita a partir del lunes, trabajar, que tenemos otro compromiso complicado la semana que viene con la salida de Anzarotti, y a intentar otra vez coger la senda de la victoria. Tampoco quiero abusar mucho de ti, porque vemos que todavía tienes la voz un poquito tocada, pero a los chicos, nada que decirles evidentemente, y a los aficionados, después de esta primera derrota, que tú bien dices, que cualquiera hubiésemos firmado a principios de temporada, este arranque ligero, ¿qué le podemos decir a la afición? Nada, que sigan confiando en nosotros, porque creo que hasta el día de hoy hemos brindado buenos partidos, de hecho creo que hoy ha sido un buen partido, llegar al espectador, lástima que no habíamos podido puntuar, pero bueno, la idea de trabajo, la tónica debe ser esta durante el año, porque sabemos que entre más gente acudida a apoyarnos, pues seremos más fuertes, y esa es la idea, el año pasado nos ayudaron bastante, y este año esperemos que sigan ayudándonos, porque estamos también en una situación similar. Juan Mite, por parte de nosotros, muchísimas gracias, y repitárate. Gracias. Buenas tardes Israel, ¿qué se buscaba con ese cambio de sistema, con tres centrales, dos pivotes por delante? Porque dio la sensación, durante la primera parte, que ellos sí que tenían superioridad en América por dentro. lo que buscábamos sobre todo, era que nuestra salida de balón, porque nosotros no íbamos a renunciar a tener el balón, fuera, intentar que fuera un poquito más limpia, con esa superioridad, en línea de salida de balón, para intentar, que ellos no, no, no fuesen capaces de apretarnos, robar, y montarnos las contras que nos, que nos querían montar, queríamos tener superioridad en inicio, queríamos intentar sacar el balón jugando, queríamos intentar crear una superioridad en inicio, para luego convertirla en superioridad en ataque, hubieron ciertas fases del partido, que igual lo conseguimos, con Ismael por un lado, y con Dailos por otro, pero al final son circunstancias que se dan, ellos son un equipo filial, que no cercamente destacan, sobre todo porque son físicamente muy fuertes, son físicamente muy rápidos, y al final, te encuentras con un rival de estas características, que tienes que intentar restar su potencial de alguna manera, nosotros entendíamos que era la mejor manera de hacerlo hoy, y nosotros intentar no perder nuestras virtudes, como era el hecho de tener gente arriba con movilidad, como Santi, como Ale Gemelo, como Jeneray, y era lo que buscamos, quizás no salió como pretendíamos, sobre todo en su periodo del inicio, porque no terminamos de engranar ese inicio de jugada, como nos gustaba, pero bueno, es lo que hay que seguir trabajando con ellos, para que estén mentalizados, de que toda la semana va a ser un partido complicado, independientemente de la forma de jugar, independientemente del rival con el que tengamos enfrente, todos los partidos van a ser complicados, y tenemos que seguir trabajando para mejorar. Bueno, próximo partido en Lanzarote, está Tulmale, que como estaban hoy, con esta derrota frente al Tenerife, rivales de la parte alta de la tabla clasificatoria, además del derbi, frente al Villa de Santa Brígida, a posteriori del próximo partido en casa, para visitar luego las Palmas Atléticos, rival complicado también, el del próximo domingo, en la isla de Los Volcanes. Sí, al final ahora nos llega una rayita, a priori, de los equipos complicados de la categoría, que son los que están arriba con nosotros, en la parte alta, nosotros sabemos que también, para ello, vamos a ser un, somos rivales, somos un rival complicado, y nada, como les decía antes al compañero, pues intentar trabajar esta semana, para, para llegar bien al domingo, intentar conseguir, o volver otra vez a, a puntuar, y si es de Drespo, mucho mejor. Pues venga, muchas gracias y a recuperarse. Gracias Antonio.